Bueno, la verdad es que me gustaría conocer la tercera vía, que me gustaría preguntar todo, de plantear o cobrar impuestos, si la Argentina se parece que más impuestos cobra a las empresas prácticamente en el mundo, por la ley de la región, pero no hay que entenderlo. Y el problema es que Argentina, como decía antes, hace mucho tiempo, hace 70 años, tenemos un déficit fiscal estructural, y no hay que tener... Un segundo que está Matías... Bueno, ahí estamos viendo, terminó la media de fuerza, a partir de ahora los monetes vuelven a estar cerrados, que hay que, justamente, pagar para volver a pasar. La media más típica, ¿no? Sí, los monetes, ¿sabes? ¿Cómo? Hola. 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 Recién se acaba de sacar los monetes, una medida que duró de la... ... 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 Pasa. Pasa.